Herramienta de redes neuronales Una herramienta de redes neuronales permite construir esta sin tener que programar la interconexión entre las neuronas, sus funciones de activación ni las reglas de aprendizaje. Construye una red neuronal empleando esta herramienta. En un archivo, el ambiente de desarrollo importa la biblioteca de cálculos numéricos. Descargue el conjunto de datos MNIST. Este se compone de imágenes de números entre 0 y 9, de las cuales 6.000 imágenes conforman el conjunto de entrenamiento. 1.000 imágenes conforman el conjunto de prueba. En este conjunto de datos, cada imagen tiene un tamaño de 28 por 28 pixeles. Cada imagen contiene su etiqueta correspondiente. Imprime la codificación de la primera imagen del conjunto de entrenamiento. Observa que está codificada en 28 listas de 28. Estos valores están en un rango entre 0 y 255. Imprime la primera imagen utilizando una biblioteca para graficar. Observa que representa el número 5. Normaliza los valores de la codificación de las imágenes para que se encuentren en el rango entre 0 y 1 en lugar de 0 a 255. Esto hará que el modelo de Machine Learning obtenga mejores resultados. Para crear el modelo, de la herramienta de redes neuronales utiliza el modelo Sequential. Agrega la capa de entrada de la red. Utiliza en ella la función Flatten para unir los 28 renglones de 28 elementos en uno solo de 784 elementos. Agrega una capa oculta con la función Dense. En ella declara La cantidad de salidas de la capa. La función de activación de dichas neuronas. Agrega una segunda capa oculta y una capa de salida. Recuerda que las imágenes se clasificarán en 10 números. Por lo tanto, esta última capa debe tener 10 salidas. Con la función Compile, declara La función de optimización. La función de pérdida. Las métricas para el conjunto de entrenamiento. Entra en el modelo con la función Fit, la cual tiene como argumento los datos del conjunto de entrenamiento y el número de iteraciones sobre el conjunto. Observa que el modelo se ajustó a 97.59% al conjunto de entrenamiento según la métrica de interés. Para evaluar el modelo en el conjunto de prueba, pasa las variables del conjunto de prueba a la función Evaluate. Guarda el resultado en dos variables, pérdida y precisión, e imprímelos. Realiza predicciones en el conjunto de prueba con la función Predict. Esta función entrega la probabilidad de pertenencia a cada clase de los ejemplos en el conjunto de prueba. Obtén la probabilidad máxima para determinar la clasificación de algunos ejemplos e imprímela. Esto se realiza con la función ARG MAX de la biblioteca NOMBI. Imprime las imágenes correspondientes para comparar la imagen con la clasificación entregada por el modelo. Practica realizando modelos de redes neuronales con tus propios conjuntos de datos, agregando capas ocultas y cambiando las funciones de activación, pérdida y optimización, para evaluar en qué tipo de problemas obtienen mejores resultados. Gracias. 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 Gracias.